Ya está aquí el nuevo tráiler del remake digital de El Rey León, el clásico de animación de 1994 creado por Disney, que volverá a los cines el próximo 19 de julio. Una versión que por lo visto en los adelantos lanzados hasta la fecha recreará en tono más realista gracias a las últimas técnicas de animación digital muchas de las míticas estampas del filme original. La película viaja de nuevo hasta lo más profundo de la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Escar, el hermano de Mufasa, y antiguo heredero al trono que hace su primera aparición en este nuevo adelanto, tiene sus propios planes. La batalla por Pride Rock está asolada por la traición, la tragedia y el drama y termina con el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de amigos, Simba tendrá que aprender a madurar y a recuperar todo lo que le pertenece por derecho. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Todo a punto para disfrutar del clásico de Disney pero con mucha más dosis de realidad.